Bueno, yo voy a estar dando una masterclass y voy a estar dando también un seminario el día 12 y 13 de ahora de febrero, el fin de semana que viene, con la gente de Proyecto Barrio. Mi idea fue justamente ir a apoyar ese proyecto, yo estoy en todos los proyectos que tengan que ver con adolescentes y niños y buscarle la vuelta para que el deporte sea un derecho inalienable en este país, ¿no? Porque no solamente la salud y la educación y la comida y el techo y la vestimenta. El deporte también es un derecho inalienable, debería serlo y debería estar realmente cuidado porque si nosotros tenemos deporte, tenemos ese aula del que hablaba, ese escenario en donde el chico va porque le gusta y ahí te aprende. Y todos bien sabemos que cuando estamos haciendo algo que nos gusta aprender, es fácil, ¿sí? Aprender los valores, aprender el compañerismo, aprender el honor, la ética, las reglas, aceptar reglas, aceptar un referee cuando dice que está mal, callarme la boca y si está mal, está mal. ¿Sí? Un montón de cosas se pueden enseñar a los chicos y chicas que no tienen llegada porque son de un estatus social, económico, que no tienen llegada a clubes, no tienen llegada a equipos, no tienen llegada a entrenadores. Entonces, que esa gente se les ve asegurado un lugar en su barrio con deporte, deporte bien liderado y bien guiado. Proyecto Barrio intenta eso, Nicochean. Nos contactamos en el Nacional de Power Listing en Córdoba el año pasado, me preguntan cuándo yo podría ir y le dije, cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran voy a ir, vamos a estar, va a ir también Mariela Ortellado, la presidenta de la Federación de Power Listing de Argentina, también múltiple campeona del mundo. Hemos recorrido todo este camino juntas, así que también iremos juntas hasta Necochea y acompañaremos todo este proyecto hermoso. También estoy el domingo dando un seminario para entrenadores de otros deportes también, que era un poco lo que se habló hace un ratito, de que qué hago con potencia, pesas para un futbolista, cómo lo meto, o para alguien que corre, o alguien que hace ciclismo, triatlón, cómo meto fuerza ahí. Bueno, eso lo vamos a estar hablando el domingo, con todos los entrenadores que quieran acercarse, así que va a ser una linda jornada. Ahora voy a ver los entrenamientos, les voy a enseñar todo lo que se tenga que enseñar, pero sobre todo, no quiero el exitismo de la, quiero que desde la, yo también formo parte de la Federación Argentina, bajar como esta línea de que el deporte sea salud, de que el deporte sea el escenario de todas estas hermosas cosas, de poder estar con los chicos, con las chicas, con la gente que no tiene mucha llegada, que poder nosotras movernos hasta el barrio, irnosotras ahí. Esto que está pasando debería replicarse en todo el país. Entonces, que los héroes pasen a ser ellos, la gente que está ahí tratando de hacer estas cosas, no nosotras que llegamos a una medalla de oro. Porque si todos aquellos que llegaron a una medalla de oro, la cuelgan en la casa, y la tienen ahí, y se terminó todo, no sirvió de nada todo eso que hicieron. Una medalla de oro es un legado, es un legado que hay que pasarlo. Esto es posible, esto se logra, pero no es lo único que hay en la vida. Yo sin mi hija, mi hijo, mi familia, Mariela que es mi pareja, y toda la gente que me ayudó, yo no hubiera llegado a ningún lado. Entonces yo tengo que devolver ahora todo lo que me dieron. Y esto es una forma. Ir hasta en el cochea y estar con esta gente, estar con todos los que quieran saber y darles todo lo que humanamente pueda darles, para mí es más ni menos que mi oportunidad de devolver algo de todo lo que recibí.